Hemos tratado de unirnos a la causa de todas las necesidades que pueda tener el hogar y que vemos que esto son cosas que pronto en estos momentos ustedes pueden estar necesitando. Muchas gracias por lo pronto recibirnos. Gracias a ustedes. Por atenderlos y en nombre de las Andorqueras le doy un fuerte abrazo de lejos y que todo lo que nosotros le trajemos, le traigamos en el día de hoy, sea para el bienestar de los abuelos. Muchas gracias a ustedes porque siempre nos han tenido en cuenta, siempre se acuerdan de los abuelitos y la verdad sí, son cosas que en este momento están necesitando. La verdad, muchas gracias, que Dios les bendiga y les multiplique todo lo que nos han traído. Es una suma de todas nosotras que somos un equipo de trabajo muy íntegro y bueno, pues primero, que todo Dios ante todo. Esto es obra de Dios.